Podemos solicita ante la Junta Electoral de Zona participar en el debate electoral para las municipales de mayo. Esto no puede continuar siendo el cortijo de vivas con Gutiérrez como capataz que le ayuda a subirse al caballo de la presidencia de una nueva legislatura. Adela Mehamar, representante de Podemos Ceuta, ha solicitado ante la Junta Electoral de Zona que En caso de existir debate electoral se nos permita concurrir al mismo en aras de favorecer la pluralidad política. Gracias por ver el video.